Música Ay, se metió en la perra Necesitamos un elevador, urgente Ojalá algún auspiciante de elevador Nos Nos auspicie Nos auspicie Música Bueno, vamos a probar la nueva adquisición de Gente de Fierro El viaje querido elevadorcito que gracias a nuestro amigo Jogi Nos permitió tenerlo Acá con unos amigotes Que saben cómo se maneja toda esta cosa Lo colectaron, lo instalaron Y ahora vamos a ver el auto, ¿no? Edison, vos qué decís ¿Subirá? Sí, claro que sube Tiene que subir, ¿no? De que sube, sube Y si baja, baja Claro, cuando lo quieras bajar Que no baje solo Que no baje solo Es mi idea que vas a pisar Pero igual vos vas a estar abajo ahora Sí, sí, sí Para probar Contigo A la prueba de fuego No, la distancia de los brazos tiene que ser igual para las ambas Para que suba siempre parejo A ver si te despides de allá, está más largo Sí Entonces tendrías que desnivelarlo este o bajar aquel para que estén todos a nivel Ah, esto siempre tiene que estar a nivel Por más que el auto tenga un desnivel de chasis Ahí lo corrige En tal caso La idea es que cuando suba, suba parejo Y no lo vayas a ver que está subiendo del lado Ah Ok, eso es lo primordial Bueno, encárgate vos de la primer subida ¿Cómo lo ves, Claudio? Sí, lo veo complicado Lo veo complicado Hace mucho calor, no hay nada para tomar No, no, no Hasta que no venga algo para tomar No va a funcionar esto Y Facu que está al pedo No es capaz de ir a comprar algo para tomar Ahí está Ese Ahora vamos Ahora vamos El termino de colaborar acá Y vamos Mirá, hacemos también terapias Terapias, ¿cómo se diría? Terapias alternativas acá en Gente de Fierro Lo tenemos a la gente de Gustuk Hacemos acupuntura Y... Pasa que está tensionado por la camioneta Está tensionado Sí, sin mucha tensión Ahora lo tiene que pagar una toma Estas son todas las cosas que pasan en Gente de Fierro cada tanto El chico se levantó con el cuello duro Acá vino el médico Y ahora va a hacer la receta Ahora lo recetamos Ahora viene la receta Cuando abrí mi primer taller tenía 18 Hoy con 43 Después de decir las cuentas no me fallan 25 años Pudimos acceder al elevador Costó, cuesta Todavía hay que pagarlo En realidad hay que pagarlo Pero bueno A través de un amigo que ya lo nombré Nos hizo una gran mano Hoy vino ahí Edison Vinieron los chicos Vamos a comer Y estamos poniendo Nuestro primer Pedazo de un auto Sin estar poniéndose en el piso Cosa que es increíble Y bueno, nada Con orgullo Porque le metemos Mucho Fierro Mucha gente de fierro Y Mucho huevo Podría decir Para haber accedido al elevador Así que ahora vamos a ver Si podemos tratar de De ir avanzando un poco más En los laburos Y También esto nos permite Ver las cosas Desde otro lado Obviamente Y podemos Ver que todo queda un poco más prolijo Laburar mejor Hay veces que nos tenemos que tirar Y es muy incómodo Así que bueno Nada Poder disfrutar De la nueva herramienta Del taller Todo llega Todo llega Es una Es algo Bueno Siempre Hincho con eso De que A veces uno se pone nervioso Porque no llega en el momento Porque no llega cuando lo quería Porque la verdad que era el elevador Yo a los 18 Lo hubiera comprado Compré una pluma Herramientas Compré un compresor Y el elevador Siempre fue una herramienta Cara Entre comillas Para la herramienta que es No es mucho valor Pero es una herramienta Que cuesta acceder Y Siempre fui de ese pensamiento En algún momento Si lo deseas Llega Tarde Temprano Pero llegar Llega Eso seguro Y Eso es lo que me pone Muy contento Never get no head She don't believe Nobody's at home She rocked 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 She rolled 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 She rocked